La Diputación Provincial de Castellón y la Fundación Punjab han firmado un convenio de colaboración por la cuantía de 10.000 euros para campañas de prevención de drogodependencias en niños de etnia gitana de 0 a 16 años. Nosotros entendemos que esta es la manera idónea de colaborar con este tipo de entidades que tanta labor realizan de prevención en el ámbito civil y sobre todo encaminado a la prevención de consumo de drogas en niños, ya que ellos trabajan en los propios centros educativos. Van a seguir contando con nuestro apoyo, con nuestra colaboración para todas aquellas iniciativas, para todos los proyectos que tengan que ver con la integración y con la normalización de estos niños en los centros escolares.